Vamos a ir con la mejor actitud de estos 70 días de hoy. ¿Cuántas dos están quemadas? En calorías de 500 para arriba. Ritmo cardíaco la que tenga el reloj. Te quiero en 138 para arriba. 98 no está. 138 para arriba. ¡Sale! ¡No me está! ¡Abre aquí! Ahora, estamos abriendo. Bien, ya estamos. Calentando. ¡Hacia arriba! ¡Luz! ¡Bien! ¡Hacia atrás! ¡Perfecho! ¡Nueva bien! ¡En vuelves a abrir! ¡Vamos a ir hacia arriba! ¡Vamos a ir hacia arriba! ¡Hacia atrás! ¡Gracias hacia frente! ¡Óltimo! ¡Vente! ¡Viva! ¡Gracias! 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 y 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 3, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 2, Porque the night belongs to us Because the night belongs to us And the night belongs to us 8 to the center And the right thing belongs to us 8 to the center And the right thing belongs to us 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 And now, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 One, two, 3, 4, 5, 6, 7, 8 One more One more One more One more ¡Eso! ¡Aquí! 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 ¡Leodice! ¿Y Amazonas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 y la orilla a puertas una orilla para la piedra derecha, para la piedra izquierda aquí y apulco y 3 2 1 masa toma agua perfecto sin nada aquí puede ser pegada la cuerda o la ola o manoca sin nada bien y el cambio es recuperarles perfecto llegando de dos 148 último estupendo vamos a hacer 148 aumentamos la circunstancia y vamos a hacer va, va, va para atrás rodilla casada rodilla vamos eso es lo que tiene seca mate 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 Vámonos a hacer gancho arriba, gancho, arriba, gancho, arriba, nave, gancho, arriba, wiskas. Vámonos a hacer gancho arriba, gancho, arriba, Gancho, abajo, arriba, Abre aquí. Cierta. Esa. Descanso aquí. No bien, pero descanso. Quina. Tien. Dos. Última. Contaba las dedas. Abre. Tienes. Paca. Abre. Tienes. Dos. Cuatro. Barrio. Tienes. 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 Cuatro. Tienes. Dos. Última. Completada. Un, dos, tres. Ahora en el puño. No lo bajo. El excedimiento de gato. Quiero tener mucha fuerza. Alcala, todo bien. Mucha cintura. ¿Sabes? No va. Tienes. 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 Vamos a ir a jumping jack. Una más de sus altas. Ocho puños. Una jumping jack. Tienes. Una. Tienes. 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 Tienes un descanso. Súper. Última. Toma agua. Está suave. Descanta el dedo de mostro más. Descanta el dedo. Se mueve. Vamos. Inhalo. Resipa la mente de los perros. Perfecto. Te lo voy a mostrar. Vamos a una, otra pierna, ¿cómo le vamos a hacer? Le vamos a extender, puño, puño y la fuerza, si no me extiende, puño arriba, no, si no, puño, 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 su fuerza. Venga, puño, 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 quédate. Vas subiendo más, vas subiendo más, vas dejando de abajo, sal, la demás más, abajo, nueve, puño, 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 pu No más quiero que le des. No quiero que le des. Vale. ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! Última. Sexta. Seguida. Unos aquí. Bajo, bajo, bajo. Unos. Baquita. Vamos. Tres. Dos. Una y otro. Patada. Uno. Patada. Uno. Uno. Eso. Bajo. Latera. Uno. 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 Una y una. Una y una. Una y una. Una y una. ¿Cuál es? Vamos. Última. Una y una. Una y una. Repara. Lateral. Puño. Una y una. Ahora. Dos. Uño. Nueve pasiones. Uño. Deja. y una. Tres. 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 Venga, venga, ahora este circuito quiero que te recuperes y lo vamos a hacer con todo. Venga, juega, aquí, atención. Continuando rápido 3 , 2, 5, etc, 6,7,8, 6,7,9. 10, 9, 9, alltså 10, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 1, 2, 2. y respirar como mueve sal un repito vamos a ir mucho más dentro al principio super botón gancho super vamos a acabar con dos coros rodillas uno uno se estoy poniendo puro movimientos que se superfacinas para que acabes con dos vamos de lado fuerte y nada prepara extra dos 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 tres dos tres dos 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 Y terminaremos con nuestros cortitos over me, slam, start, y me los marcas, que los he mostrado, y ya te ves, para que no puedas saltar, me haces aquí, vale, y me siento en dejar conmigo, las demás, abajo, avanzada, pecho, pierda. Y vamos a agregar puños, con atención, vamos a agregar rodillas, y vamos a ir a pasar, esos tres, y acabamos, un vuelo. Dos circuitos de diez, 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 dale, recupera, separe, tu cuerpo, bajas, puño, puño, me bajas, me bajas, me bajas, me bajas, me bajas. Y abajo aquí en cuarenta y nueve, vamos a subirlo, en tres, dos, listas, bajas, me bajas, puño, 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 una, dos, tres. Tien, cuatro, seis, seis, siete, ocho, nueve, al viento. Vamos a ir diez, con rodilla, hacia atrás, con rodilla. Tu puedes, nuevamente, hacia atrás, reúne. Reúne. Reúne, sal. ¡Más! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro. ¡Una más! ¡Y después! ¡Y después! ¡Yo te despedeo! ¡Yo te despedeo! ¡Vamos! ¡Despérate! ¡Más seco para atrás, hacia atrás, para atrás. ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Las! ¡Codas fue! ¡MuSA! 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 ¡Do мас! ¡MuSA! ¡MuSA! ¡Mu LA ACTOR! 1 1 2 2 2 3 5 5 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 12 12 12 12 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 15 15 15 15 16 Sin nada Y vamos a hacer otros 10 días unidos Pero voy a ponerlo en nuestra casa Suficiente Y el control a la lateral Y el control, el control Y la mano Y la mano Y la mano Y la mano Y el control Y la mano Arriba Por más Tres Dos Hasta . Vamos a responder Por más Eqто Poco Y la mano 12, y me aprobaste, fuera de aquí, suelta el disco, y nada, espada, 3, 12, en control, vamos a la lateral, yo voy a extender un poco más, ya estamos bien calientitas, podemos extender y al final, no me levanten los tobillos, deja la cabeza arriba, por favor, 3, 2, 1, en punto, inhalo, para que no pude empujar, me pude por mano, no pinta, acabaste, perfecto, 3, 2, 1, vamos al centro, en control, ahora sí tobillos hacia atrás, y vamos a extender la cadera hacia atrás, sudando muchísimo, no me dejes de respirar, tenemos tendencia a dejar de respirar, la que pueda, pon tus codos en el piso, 3, 2, 1, perfecto, voy a abrir ligeramente yo un poquito más, cada una tiene diferente movilidad, cada quien hace el suyo, y nuevamente vuelvo a bajar, mientras los codos peguen en el piso, si no puedes, anclame aquí, no pasa nada, 3, 2, aquí es cuando se puede, 1, perfecto, voy a hacer punta, anclo, talón, anclo, muevo punta, anclo, muevo talón, anclo, talón, muevo punta, nuevamente, talón, punta, talón, la nivelo, a nivel de mis caderas, muevo, miñita vieja, perfecto,